Abrimos el segmento internacional hablando del presidente de Estados Unidos, pues hoy reclamó una Europa más unida contra los desafíos del mundo en materia económica, migratoria y de seguridad. Además le pidió a la OTAN un mayor compromiso para estabilizar las zonas en conflicto. El mandatario estadounidense también instó a sus aliados de Alemania, Francia, Italia y del Reino Unido a involucrarse más en la lucha contra el terrorismo. Si la mujer más poderosa del mundo tiene dificultades con la realidad virtual, ahí está el presidente de Estados Unidos para echarle una mano. Son nuestros amigos y aliados, recuerda Angela Merkel, de Alemania y de la Unión Europea, añade Barack Obama. El mundo afirma necesita una Europa fuerte, próspera y unida y generosa con los refugiados. Un pequeño tirón de orejas para reclamar a los socios europeos de la OTAN un esfuerzo mayor en pro de la defensa común. Un homenaje. A la gente de Madrid, de Londres y ahora de París y Bruselas por no rendirse al miedo tras sufrir el terrorismo yihadista. Y un anuncio. El despliegue de 250 militares adicionales para la campaña aérea en Siria contra el llamado Estado Islámico. Actualmente advierte Barack Obama la mayor amenaza para nuestras naciones. El despliegue de 250 militares adicionales para la campaña aérea en Siria contra el Estado Islámico.